Estados Unidos no quiere más migrantes y cada día sale nueva información acerca de lo que está pasando con la migración y es que lejos de lo que nos han contado romantizando a los migrantes que vienen huyendo de la pobreza y la violencia de sus países la realidad es que se está destapando que este es un movimiento masivo de miles de personas para desestabilizar los Estados Unidos y es que ahora autoridades en la frontera norte con México alertan que al menos 8 mil migrantes al mes pagan hasta 40 mil dólares a los coyotes o traficantes de migrantes por un paquete de amparos con el cual les prometen protegerlos de la deportación para el tránsito libre por México algo que obviamente es una mentira total el titular del instituto nacional de migración en baja california dijo en una entrevista que el número de personas que han llegado con estos amparos subió el último trimestre del 2023 con una tendencia mensual de 8 mil amparos en promedio es decir unas 300 personas por día pero quienes les dan realmente estos amparos serán redes de tráfico de migrantes serán aquellos mal llamados activistas que nos estamos dando cuenta que lejos de proteger el derecho de las personas en situación de movilidad lo único que buscan es sacar dinero y volverse realmente ricos a costa de la migración ilegal el representante de inmigración en el estado fronterizo explicó que por lo regular estos amparos se promueven en tabasco veracruz y otras entidades del centro del país los coyotes en estos lugares los atrapan con la idea de un paquete todo incluido para llegar hasta ciudades fronterizas como tijuana y después cruzar a los eeuu pero realmente esto es una mentira total los activistas como se presentan les prometen a los migrantes llegar con amparos hasta la frontera pero realmente los están estafando lo raro es que los migrantes vienen huyendo de la pobreza de sus países pero si logran pagar hasta 40 mil dólares por este supuesto paquete para llegar hasta la frontera además les prometen un billete de avión desde tapachula a la ciudad de méxico o desde méxico hasta tijuana y obviamente esto no se lo pueden asegurar las investigaciones han demostrado que cada paquete tiene un costo diverso dependiendo de la situación de los migrantes si ese núcleo familiares y traen menores si vienen solos o dependiendo de la situación en la que se encuentren las tarifas pueden variar sean 40 mil dólares 20 mil dólares o el más barato 7 mil dólares es por eso que el instituto nacional de migración ha lanzado una alerta sobre todo en la frontera norte de nuestro país estos paquetes son una mentira total ningún supuesto activista ni empresa que supuestamente son de gobierno pueden asegurarle a los migrantes estos amparos que dicho sea de paso son completamente falsos por otra parte también el instituto nacional de migración afronta denuncias y acusaciones de ser ellos quienes les cobran a los migrantes y además muchos migrantes denuncian que no les quieren hacer válidos sus amparos o papeles expedidos por estas redes que se están aprovechando de la migración ilegal pero déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema tan solo en noviembre del 2023 en baja california se registraron 13 mil 600 supuestos amparos ustedes pueden imaginarse cuánto dinero están ganando las redes de tráfico por engañar a los migrantes no olvides sus suscribirte activar la campana y nos vemos hasta la próxima i